Aledo, un encantador pueblo situado en el corazón de la región de Murcia en España, es un destino que combina una rica historia, belleza natural y una auténtica atmósfera española. Este pintoresco pueblo, con sus estrechas calles empedradas y edificios históricos, ofrece a los visitantes un viaje al pasado. Una de las atracciones más destacadas de Aledo es la Torre del Homenaje. La torre, que domina el horizonte del pueblo, ofrece una vista panorámica que vale la pena subir. Además, la Iglesia de Santa María la Real es otro importante edificio cultural e histórico que refleja el legado religioso de la zona. Para aquellos que aman la naturaleza, el Parque Natural de Sierra Espuña, ubicado justo fuera del pueblo, es una visita obligada. Aquí los visitantes pueden disfrutar de senderismo, ciclismo y observación de aves en un área conocida por su biodiversidad y belleza natural. Aledo tiene una larga y fascinante historia que se remonta a la Edad Media. El pueblo es conocido por su impresionante torre, la Torre del Homenaje, construida en el siglo XVIII. Esta torre ha sido una importante fortificación y ofrece una vista fantástica del paisaje circundante. La importancia histórica de Aledo también se puede apreciar a través de las ruinas de las antiguas murallas que una vez protegieron el pueblo. Aledo también es conocido por sus animadas festividades y tradiciones. Una de las más populares es la Noche de las Velas, que se celebra en agosto. Durante esta fiesta, el pueblo se ilumina con miles de velas, creando una atmósfera mágica. Los locales y visitantes se reúnen para disfrutar de música, baile y delicias locales. La cocina local de Aledo es parte del patrimonio culinario de Murcia. Los visitantes pueden deleitarse con platos tradicionales como migas, un plato hecho con migas de pan, ajo y aceite de oliva, así como caldero, un sabroso arroz con pescado. Los restaurantes locales ofrecen sabores auténticos que brindan una verdadera experiencia de la cultura gastronómica de la región. Aledo se encuentra aproximadamente una hora en coche de la ciudad de Murcia y es fácilmente accesible en automóvil. Para aquellos que viajan en transporte público, hay conexiones regulares de autobús desde las ciudades cercanas. El pueblo es pequeño y compacto, lo que lo hace ideal para explorar a pie. Aledo es un destino perfecto para aquellos que desean experimentar una combinación de historia, cultura y naturaleza en un entorno tranquilo y hermoso. Ya sea que seas un entusiasta de la historia, un amante de la naturaleza o simplemente estés buscando una experiencia española auténtica, Aledo no te decepcionará. Visita Aledo y descubre el encanto de un pueblo que ha conservado su carácter y tradiciones a lo largo de los siglos.